¿Qué es lo que dice el informe? El informe de Chiqui y en realidad uno piensa que, bueno, que se está en una situación complicada, en una situación muy difícil, donde el capital apremete contra las conquistas del pueblo y los trabajadores y que nos cuesta pararlos. Sin embargo, después, en cada una de las intervenciones que van planteando los compañeros y compañeras, surge permanentemente la decisión de pelear. Incluso mi compañero dijo recién, podemos perder sin pelear, pero si no peleamos seguro, no vamos a ganar seguro. Y nosotros venimos de la experiencia, ustedes saben, en América Latina atravesada por el más cruel y duro de los neoliberalismos. Inclusive, que nos costó la vida de 30.000 compañeros y compañeras en la época de la dictadura militar, y nos sobrepusimos a esas cosas. Y luego de eso, por si había sido poco, llegó el tiempo de un neoliberalismo, de la mano de presidentes como Menem, como Conor Romero, pero sí, como Sánchez de Nozada, en Bolivia. Y era el presidente de Bolivia, que no hablaba español, no hablaba de ese tipo. Y era el presidente de los principales de la ciudad. Ustedes verán, era una invitación. En esta América Latina idólica, nosotros soportábamos esta situación. Sin embargo, nuestros pueblos resistieron. Y hoy podemos decir que el lugar de Sánchez de Nozada está en Conor Morales. Podemos decir que el lugar de Valle, en Uruguay, está un presidente con la ética que tiene Bustica. O un presidente como Rafael Correa, en Ecuador. Pero fundamentalmente lo que podemos decir, más allá de algunos presidentes mejor que otros, lo que ha habido en su salto cualitativo, es la conciencia colectiva de los pueblos. Por todo, una consigna fundamental que nos llevó a liberar la batalla y a no decaer en ninguna. Por más que tuvieramos 30.000 desaparecidos, por más que nos asesinaron compañeros y compañeras en cada lucha, había una consigna que levantaba la madre de la Plaza de Mayo y que dice que la única lucha que se pierde es la Casa de Mendoza. que tengan confianza en la fuerza de los trabajadores y el pueblo, que tengan confianza en su propia fuerza, que lo que hay acá no es costo, que seguramente esto en el camino de construir unidad no solo suma, sino como dice Fidel, de la unidad multiplica. Y en ese camino de construir unidad que multiplica, yo, nosotros no tenemos duda, casi como nosotros hemos superado, sin decir que acá todos resuelven, porque si no vayan a creer, que porque cambiamos a un presidente de América Latina, hoy la situación es mucho mejor que la que tiene Europa. Ustedes parten de un escalón en esta crisis mucho más alto que el que partíamos nosotros. Ustedes parten con las organizaciones intactas y con la posibilidad y el potencial de poder liberar esta batalla cultural con el corazón y la cabeza de nuestro pueblo en condiciones superiores a las que supuestamente. Por eso la victoria es posible. Por eso es posible derrotar todas estas políticas si hay convicción y hay decisión de hacer. Y creo que en eso, por lo menos, ayer en el seminario internacional, gratamente escuchaba, porque no era como un poco tiempo atrás escuchar en el sindicalismo en Europa hablar de la unidad con los movimientos sociales. Una cosa no es unidad y otra cosa no es unidad. Y hoy veo que se habla con mucha regularidad, con mucha familiaridad de la necesidad de esa construcción conjunta. Entonces, este tiempo que nos ha tocado vivir también, por más duro que parezca, tiene el atractivo, es apasionante, porque nos permite disfrutar las ideas en el terreno del corazón y la cabeza de nuestros compañeros y compañeras. Nos permite dar el debate político y cultural. Nos permite formarnos y debatir y crecer a las partes de nuestro pueblo. Había un poeta argentino que decía, se llamaba a la 1 de por ser español, y decía en una frase, y yo la leí y me quedó y me impactó para siempre. Deseamos así como vos, que dice, protesten, luchen. Que cuando se explica la historia de estos tiempos, de estos colores, sepan que no es lo mismo. Gracias.